...el asesinato del carabinero David Florido durante un operativo policial. Algunos alcaldes se han mostrado a favor de aumentar las penas y dar atribuciones a carabineros. Vamos a conversar precisamente con Luis Astudillo, alcalde de Pedro X. Reserva, donde se produjo este hecho. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, buenos días, Frecia. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Hemos estado hablando en los últimos meses o semanas, alcalde, por hechos que se han producido en su comuna, lamentablemente, y ahora con este carabinero baleado y que finalmente falleció el viernes pasado. Primero, los antecedentes que usted obtuvo durante este hecho, que finalmente llevó a una serie de polémicas y debates que se abren a producto de este hecho. Sí, la verdad es que este es un hecho muy lamentable. Yo llevo muchísimo tiempo solicitando mayor refuerzo de policías en nuestra comuna, ya que hemos visto que este último tiempo han aumentado los delitos más violentos. Y lamentablemente ahora vemos que esta vez resultó asesinado un carabinero. Mañana podría ser un niño, una niña, una mujer, una persona mayor. Y para eso nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir insistiendo junto al gobierno para que se pueda hacer una intervención importante en nuestra comuna y que logremos desarticular estas bandas que están sembrando el terror en Pedro Aguirreserva. Y esto, cuando se comenzaron a ver diferencias, por ejemplo, alcalde, de cómo habría podido actuar carabineros, por ejemplo, haber utilizado, o sea, el propio padre de este uniformado que falleció el viernes pasado. Si él hubiese utilizado su arma de servicio, luego comienza un debate de las atribuciones que pueden tener las policías o quizás dar a los delincuentes el hecho de que ellos son, en este caso muchas veces no tienen responsabilidad tal que son los propios policías quienes son cuestionados por haber hecho o haber utilizado su arma. Claro, esa es una preocupación que nos ha planteado carabineros que en ocasiones se inhiben de usar sus armas de fuego ya que si ellos cometen algún error, alguna salida en el protocolo que está establecido, se arriesgan a sanciones y a penas altas. El alto mando nos comentaba el día del responso de que en varias ocasiones los carabineros no han actuado con sus armas porque justamente tienen temor a que pueda ocurrir una sanción posterior. Entonces, es por eso que es tan importante poder revisar estos protocolos, la reforma también a la institución que se le entregue mayores herramientas, capacitación para justamente que se sientan seguras a la hora de realizar estos procedimientos que son de gran violencia, también poder entregarles más herramientas como armas que sean adecuadas porque hemos visto también que los delincuentes manejan cada vez más armas de grueso calibre. Entonces, por eso que es tan importante trabajar en esta reformación de carabineros y poder entregarles más herramientas para poder combatir y poder actuar de mejor manera en estas situaciones tan complejas. Alcalde, ¿qué tan evitable era un hecho como este? Le pregunto porque cuando hubo una llamada previa y acude carabineros a un lugar, ¿podría haber tomado resguardo, por ejemplo, en indumentaria o algo similar para también proteger a carabineros en un operativo que parecía ser complejo? Sí, mire, yo acudí a conversar justamente en la 51 prefectura de carabineros, estuvimos conversando con carabineros, entregándole por supuesto el pésame a la institución lamentando este terrible hecho y nos comentaban que a pesar de que ellos tienen sus chalecos antibalas, tienen el casco, ¿no es cierto?, a veces también se confían y no siempre los usan. Estamos hablando de un casco que pesa bastantes kilos, el chaleco también no es muy cómodo de portarlo, pero es necesario. Acá este audio que se filtró claramente daba cuenta de que este era una situación compleja y que había que acudir con todas las herramientas que ellos poseen para poder enfrentar esta situación. El hecho que ocurrió también llamaba la atención, alcalde, porque una barbería y en las condiciones de las que se produjo el operativo podría haber tenido mayor fiscalización, por qué hacer envíos de un recinto comercial u otro. ¿Qué probabilidades hay de fiscalizar por parte de la municipalidad locales como esto? ¿Dónde se produjo un hecho que al parecer tiene otro trasfondo o podría, según la investigación, dar con un trasfondo distinto? Sí, nosotros podemos fiscalizar y es algo que hacemos rutinariamente en nuestra comuna, vamos fiscalizando los distintos locales, ¿no es cierto?, si es que tienen los permisos, las patentes al día, pero esto no pasa por un tema de fiscalización, es un hecho puntual donde se encontraron al interior de esta barbería sujetos que estaban poderosamente armados y no creo que sea algo habitual. Sí tenemos denuncias de que en algunos locales al parecer están ocurriendo alguna actividad ilícita y ahí también es complejo para los funcionarios municipales poder acudir a estas situaciones, porque hoy día fue un carabinero, pero perfectamente podría haber sido un trabajador de nuestra municipalidad quien se haya encontrado en esta situación tan compleja y también podría haber corrido peligro su vida. Exacto, por eso yo le preguntaba qué tan evitable podría haber sido en cuanto, por ejemplo, primero a que haya acudido carabineros, pero con qué indumentaria o con qué servicios de la institución iba a llegar hasta el lugar sabiendo que había armas, porque en ese audio se escucha claramente que había armas de grueso calibre, por tanto, de partida personal de la municipalidad era muy improbable que ella acudiese ahí porque también era un peligro evidente, pero cuando va carabineros, uno podría pensar que es precisamente para poner quizás algún control en el hecho, pero resultó ser todo lo contrario. Sí, por eso que esto da cuenta de que es necesario tener más contingentes de carabineros porque acá no solamente tenía que haber ido un radiocatrulla, sino que tenían que haber ido más de uno para justamente poder controlar esta situación, haber esperado la salida de estos sujetos, haber estado atento. Yo no soy experto en la materia, pero me imagino que teniendo mayor refuerzo y tomando todos los resguardos, esta situación se podría haber evitado. Bien, alcalde, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros esta mañana. Decíamos que íbamos a estar pendientes porque va a ser hoy sepultado el carabinero David Florido en Quilpues y que vamos a estar también con eso. Que tenga un muy buen día, buena semana también. Igualmente para usted, Frecia. Nos vemos.